Bueno, yo quería antes de nada agradecer a Global Omnium por habernos invitado a compartir este acto de bautismo del primer cibersoc del sector del agua digital, entre comillas. Agradecer por supuesto al conseller que está aquí con nosotros con la agenda tan ocupada que tiene, que robe un ratito de su agenda para venir a compartir este acto que tanto para Global Omnium como para ese dos grupos es muy importante. Y unas pequeñas palabras para situar en contexto el estar al lado de estas dos grandes organizaciones. Ambas dos están apostando por la ciberseguridad en un tiempo en el que todo está cambiando de forma drástica. Estamos viviendo con tres grandes tendencias. Una, la llegada de miles o cientos de millones de nuevos usuarios en la sociedad digital, la hiperconexión de todo. Lo estamos conectando todos. Si me permiten la broma, hasta la tostadora de casa está conectada ya a Internet. La tostadora no lo sé, les aseguro que las cafeteras sí, por si no lo sabían. Bueno, pues las cafeteras están conectadas a Internet. Y la tercera gran tendencia es la aceleración tecnológica que está arrasando prácticamente con todos los procesos tradicionales y en el que está entrando la tecnología a unos niveles, pues yo creo que inimaginables, hace tan solo cinco o seis años. En este momento estamos hablando de un cibersoc que está muy orientado a la parte industrial. Si cogemos datos del Centro Nacional de Inteligencia y analizamos un poco lo que está pasando a nivel nacional e internacional, vemos que los incidentes y los ciberincidentes están creciendo de una forma alarmante. Evidentemente también está creciendo la inversión del Estado o del Gobierno, en este caso autonómico, en materia de ciberseguridad. Pero lo que yo sí que quiero destacar en este acto es la importancia de empezar a entrar en materia de ciberseguridad industrial, que es de lo que estamos hablando aquí. O sea, una compañía como Global Omnius, una compañía que lo que está haciendo es darnos a todos un servicio esencial, que es el consumo de agua en una población o en muchas poblaciones, una de ellas, por ejemplo, Valencia. Para nosotros es una infraestructura crítica, es un servicio esencial y no podemos concebir nuestra vida sin este tipo de servicios. Lo que se está viendo, y lo dice el Centro Nacional de Inteligencia en sus informes, es que esta hiperconexión, en esta introducción de la tecnología en todos los procesos, lo que estamos viendo es que está poniendo en riesgo y en peligro ese modo de vida tranquilo y sosegado al que estamos, digamos, acostumbrados. Al fin y al cabo, lo que hace Global Omnius con este centro es apostar por invertir y apostar por una vida tranquila y segura de todos los ciudadanos, cosa que la Generalitat también lleva haciendo desde hace un montón de tiempo con el Centro de Seguridad de la Generalitat Valenciana, el CESIR, que luego Carmen también nos contará. Yo creo que son dos organizaciones que, cada una en su ámbito, están apostando por algo tan, si me permiten, entre comillas novedoso, como es la ciberseguridad. Insisto que vivimos un tiempo de cambio y un tiempo en el que vamos a empezar a ver, desgraciadamente, incidentes más allá del mundo físico, en el mundo que llamamos lógico, en el mundo de la sociedad digital. Incidentes que algunos de ellos podrían llegar a ser, digamos, tener un impacto muy alto, a no ser que hagamos esto que estamos haciendo, empezar a trabajar en dotar de ciberseguridad a los servicios esenciales. El Cibersoc que van a presentar o que se va a inaugurar hoy en este acto, yo creo que es una buena prueba de la apuesta que grandes compañías de la comunidad valenciana, tanto la Generalitat Valenciana como Global Omnius, están haciendo por garantizar esos servicios esenciales. Yo nada más que decir, contentos de estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias por haber venido y, conseller, muchas gracias también por estar con nosotros.